Heide es una coproducción alemanosuiza dirigida por Alain Gasponer. Se adapta, como no podía ser de otra manera, y como ya ocurrió con la serie animada del 74, de Isao Takahata, la novela de Johanna Spiri de 1880. Contamos con Anuka Steffen como Heide, con Bruno Gans como el abuelito, con Isabelle Othman como Clara, aquella muchacha en silla de ruedas, tenemos también a Pedro, a la señorita Rottenmeier, que la pudimos ver en aquella magnífica serie animada. Una película muy bien rodada, muy bien ambientada en la montaña, en Suiza, es lo más destacable. Los actores cumplen, me ha gustado mucho Bruno Gans como el abuelito, ese hombre que no quiere aceptar a su propia nieta, pero que finalmente la coge cariño. Anuka Steffen como Heide también está bien, tiene ese toque ligeramente masculino, una muchacha libre, jovial, divertida, que también le toca sufrir cuando se la llevan a Frankfurt. Y allí conoce a Clara. Clara me ha parecido clavada a como yo la recuerdo de la serie animada. Es una película, como digo, muy bien ambientada, que cumple con su cometido de adaptar esa novela de Johanna Spiri, pero que no sorprende. Es una película que al final me ha resultado un poco pesada, ya estaba pidiendo casi la hora, deseando que Heide volviese a la montaña, que es lo más interesante. Como digo, una película que está bien, que cumple con su cometido, a la que yo le voy a dar un 5,5. No la puedo suspender, a pesar de que en el último tramo me estaba resultando pesadísima, como pesadísima me parece la banda sonora, con ese tema que te está machocando continuamente, desde el principio hasta el final. Bueno, pues esto es todo lo que tenía que decir de esta película, de esta coproducción alemana-suiza, Heide. Si queréis, dejadme vuestros comentarios, como siempre, abajo en la caja de comentarios. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.